¿Qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nado64 en Youtube, les habla el maestro Fidesz José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2546. Viajaremos a la ciudad de Orlot, año 1973, donde las piezas blancas las conducía Nona Camurita Vili y Negras Arturo Pobar. En esta situación, turno de las negras, les recomiendo poner pausa y luego, como siempre, comparamos nota. Bueno, vamos a observar que primero, cuidado que las negras están siendo amenazadas con el peón de A5 sobre el caballo negro de B6, ¿verdad? Cuidado ahí que además sería con jaque. Y por otro lado, estamos observando que las negras tienen una actividad muy fuerte con la torre en D6 y la dama en E5 apuntando a las casillas de A1 y A1. Si viéramos, si pudiéramos jugar dama A1, cosa que de verdad se puede hacer, vamos a verlo, el problema que tenemos es que nos bloquean de dama y ya no pasa nada, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta que con torre D1 sería fantástica porque el rey, en caso de capturar, se perdería la dama, perdón. Pero claro, está el caballo, entonces, ¿qué nos molesta? Por supuesto, ese caballo de E3. Entonces, todo el tema viene con tratar de desviar dicha pieza y eso lo logró el jugador español con la jugada de caballo C4. Ahora las blancas tienen dos alternativas, tomar de dama o tomar de caballo. Por supuesto que tomar de dama sería totalmente perdedor con dama A1 que sería inmediatamente mate. ¿Qué otra jugada podríamos hacer? Por ejemplo, jugar dama A2. Pero en ese caso, después de caballo por E3, las blancas, si no quieren perder, tienen que capturar ese caballo. Y tras dama por E3, se ve que las blancas están totalmente perdidas, ¿no? Tienen que salir a corretear su rey. Y bueno, acá las negras tienen para, bueno, ir a pegar un jaque en E5, ir a capturar o atacar el peón de B4. La ventaja de las negras sería implacable, ¿no? Por ejemplo, les muestro solamente una línea. Dama E5. Hay que mover el rey, ¿verdad? Y la primera fila sería suicida. También bloquear el peón. Ustedes lo pueden comprobar. Y jugadas como tipo de espera, como torre D4, ¿sí? Sería fantástica, ¿no? Se va a arruinar la posición de ese rey con algún C5. Y las negras están ganando. Entonces, volviendo a caballo C4. Las blancas hicieron caballo por C4 y se logra el objetivo que decíamos, ¿no? Pegamos el jaque en A1. Las blancas bloquean en B1. Y tras torre D1, se está perdiendo la dama, ¿no? O sea, rey por B1, dama por B1. Y bueno, acá la partida siguió un poquito más. Con rey B2, dama por B4. Y ya vemos que las negras están ganando mucho, mucho material. Además, en la partida se jugó rey D3. Dama C5. Y ven que se amenaza, no el peón de A5 porque está defendido. Pero se está amenazando dama D5 y capturar la torre. Se está amenazando el peón de F2. Se está amenazando el peón de H5. Bueno, una gran ventaja por parte de las negras que terminaron, por supuesto, imponiéndose. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden de suscribirse al canal, compartir el video con sus amigos en las redes sociales. Dejar sus comentarios y darle like, por supuesto, como siempre. Les mando un abrazo grande. Nos vemos el día de mañana, ¿eh? Que pasen bien. Chao, chao.